¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy les traigo una idea para look navideño, para esta fiesta bastante sencillo, súper fácil, pero con un detalle especial el maquillaje lo voy a estar haciendo con la paletita de Alma en colaboración con Corazona que ya saben que es una paleta que me gusta mucho, salió en mi vídeo de favoritos y tienen un vídeo exclusivo con ella, la verdad es que es una paleta súper bonita así que si quieren ver cómo he hecho este maquillaje y demás, ya saben que deben saber el vídeo además he estado utilizando para el maquillaje todo productos locos así que como les decía, si quieren ver el paso a paso del maquillaje, cómo lo he hecho y demás quieren saber el vídeo, pero primero les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho y a que le den like al vídeo si les gusta este tipo de contenido ahora sí, les dejo con el paso a paso del look para que vean cómo lo he hecho ¡Gracias! 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 Pues este sería el look terminado con la paletita de Alma para estas fiestas! Bueno, pues ya han visto el resultado final del maquillaje. Creo que ha quedado un maquillaje bastante sencillo, bonito, elegante Con el toque especial de las piedritas Creo que le da ahí el toque festivo así para estas fiestas Espero que les guste, la verdad, a mí me ha gustado muchísimo En los labios he decidido estrenar el labial de Rimmel London Que les enseñé, era como un par de holes Que si no lo han visto se los dejaré por pantalla Y también en la cajita de información Y la verdad es que se lleva bastante cómodo Y me está gustando la sensación en el labio Así que vamos muy bien con el labial Lo seguiré probando y más adelante pues les contaré Pero lo que es la primera impresión me ha gustado bastante Y bueno, la paleta ya saben que me encanta Además el look pues he decidido hacerlo todo con productos bastante low cost Y fáciles de conseguir y de encontrar Y bueno, espero que les haya gustado como ha quedado el resultado final del maquillaje A mí me ha encantado Si se animan a recrear el look Ya saben, etiquétenme tanto por aquí como por Instagram Para yo poder verlo que a mí me hace muchísima ilusión De verdad, yo me sentiría súper feliz Si se decidieran a recrear el look Y de verdad que me encantaría muchísimo verlo Y bueno, pues espero que les haya gustado Como les decía, si es así Ya saben, suscríbanse en el botoncito rojo Si aún no lo han hecho Denle like Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando se suba vídeo nuevo a este canal Comenten en la cajita de comentarios Díganme si les ha gustado el look Si se lo harían No sé, me pueden dejar en comentarios lo que ustedes quieran Que yo siempre, siempre, siempre les leo y les respondo También pueden dejarme sugerencias de próximos vídeos Que quieran ir viendo por aquí Por aquí por pantalla les estaré dejando mi cuenta de Instagram Para que vayan a seguirme por allí Que por allí les comparto muchas cositas Novedades, ofertas y cositas que voy encontrando por el Instagram Así que están tardando en ir a seguirme por allí También tendrán linkeado mi cuenta de Instagram profesional Y mi TikTok y vídeos que les puedan interesar Así que bueno, yo ya me despido Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo ¡Besitos!